Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional. Para hoy, 14 de febrero. Números, capítulo 31. El Señor le dijo a Moisés, Antes de partir de este mundo para reunirte con tus antepasados, en nombre de tu pueblo tienes que vengarte de los madianitas. Moisés se dirigió al pueblo y le dijo, Preparen a algunos de sus hombres para la guerra contra Madian. Vamos a descargar sobre ellos la venganza del Señor. Que cada una de las tribus de Israel envíe mil hombres a la guerra. Los escuadrones de Israel proveyeron mil hombres por cada tribu, con lo que se reunieron doce mil hombres armados para la guerra. Moisés envió a la guerra a los mil hombres de cada tribu. Con ellos iba a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, quien tenía a su cargo los utensilios del santuario, y las trompetas que darían la señal de ataque. Tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Los israelitas entraron en batalla y mataron a todos los madianitas. Pasaron a espada a Ebi, Requén, Sur, Hur y Reba, que eran los cinco reyes de Madian, y también a Balán, hijo de Beor. Capturaron a las mujeres y a los niños de los madianitas, y tomaron como botín de guerra todo su ganado, rebaños y bienes. A todas las ciudades y campamentos donde vivían los madianitas, les prendieron fuego, y se apoderaron de gente y de animales. Todos los despojos y el botín se los llevaron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y a toda la comunidad israelita. A los prisioneros, el botín y los despojos, los llevaron hasta el campamento que estaba en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó. Moisés, el sacerdote Eleazar, y todos los líderes de la comunidad, salieron a recibirlos fuera del campamento. Moisés estaba furioso con los jefes de mil y de cien soldados que regresaban de la batalla. ¿Cómo es que dejaron con vida a las mujeres? Les preguntó, si fueron ellas las que, aconsejadas por Balán, hicieron que los israelitas traicionaran al Señor en Baal peor. Por eso murieron tantos del pueblo del Señor. Maten a todos los niños, y también a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales, pero quédense con todas las muchachas que jamás las hayan tenido. Todos los que hayan matado a alguien, o hayan tocado un cadáver, deberán quedarse fuera del campamento durante siete días. Al tercer día, y al séptimo, se purificarán ustedes y sus prisioneros. También deberán purificar toda la ropa, y todo artículo de cuero, de pelo de cabra o de madera. El sacerdote Eleazar les dijo a los soldados que habían ido a la guerra. Esto es lo que manda la ley que el Señor le entregó a Moisés. Oro, plata, bronce, hierro, estaño, plomo, y todo lo que resista el fuego, deberá ser pasado por el fuego para purificarse, pero también deberá limpiarse con las aguas de la purificación. Todo lo que no resista el fuego, deberá pasar por las aguas de la purificación. Al séptimo día, lavarán ustedes sus vestidos y quedarán purificados. Entonces podrán reintegrarse al campamento. El Señor le dijo a Moisés, Tú, y el sacerdote Eleazar, y los jefes de las familias patriarcales, harán un recuento de toda la gente y de todos los animales capturados. Dividirán el botín entre los soldados que fueron a la guerra y el resto de la comunidad. A los que fueron a la guerra les exigirás del botín una contribución para el Señor. Tanto de la gente como de los asnos, vacas u ovejas, apartarás uno de cada quinientos. Los tomarás de la parte que les tocó a los soldados, y se los darás al sacerdote Eleazar como contribución al Señor. De la parte que les toca a los israelitas, apartarás de la gente uno de cada cincuenta, lo mismo que de los asnos, vacas, ovejas u otros animales, y se los darás a los levitas, pues ellos son los responsables del cuidado de mi santuario. Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. Sin tomar en cuenta los despojos que tomaron los soldados, el botín fue de seiscientas setenta y cinco mil ovejas, setenta y dos mil cabezas de ganado, sesenta y un mil asnos, y treinta y dos mil mujeres que jamás habían tenido relaciones sexuales. A los que fueron a la guerra les tocó lo siguiente. Trescientas treinta y siete mil quinientas ovejas, de las cuales se entregaron seiscientas setenta y cinco como contribución al Señor. Treinta y seis mil vacas, de las cuales se entregaron setenta y dos como contribución al Señor. Treinta mil quinientos asnos, de los cuales se entregaron sesenta y uno como contribución al Señor. Dieciséis mil mujeres, de las cuales se entregaron treinta y dos como contribución al Señor. La parte que le correspondía al Señor, se la entregó Moisés al sacerdote Eleazar, tal como el Señor se lo había ordenado. Del botín que trajeron los soldados, Moisés tomó la mitad que les correspondía a los israelitas, de modo que a la comunidad le tocaron trescientas treinta y siete mil quinientas ovejas, treinta y seis mil vacas, treinta mil quinientos asnos, y dieciséis mil mujeres. De la parte que les tocó a los israelitas, Moisés tomó una de cada cincuenta personas, y uno de cada cincuenta animales, tal como el Señor se lo había ordenado, y todos ellos se los entregó a los levitas, que eran los responsables del cuidado del santuario del Señor. Entonces los oficiales que estaban a cargo de la tropa, es decir, los jefes de mil y de cien soldados, se acercaron a Moisés y le dijeron, Tus siervos han pasado revista, y no falta ninguno de los soldados que estaban bajo nuestras órdenes. Por eso hemos traído como ofrenda al Señor, los artículos de oro que cada uno de nosotros encontró, brazaletes, cadenas, sortijas, pendientes y collares. Todo esto lo traemos para hacer propiciación por nosotros ante el Señor. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron todos los artículos de oro. Todo el oro que los jefes de mil y de cien soldados presentaron como contribución al Señor, pesó ciento noventa kilos. Cada soldado había tomado botín para sí mismo. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de manos de los jefes, y lo llevaron a la tienda de reunión, para que el Señor tuviera presentes a los israelitas. Números capítulo 32 Las tribus de Rubén y Gad, que tenían mucho ganado, se dieron cuenta de que las tierras de Hazer y Galaad eran apropiadas para la ganadería. Así que fueron a decirles a Moisés, al sacerdote Eleazar, y a los jefes de la comunidad, Las tierras de Atarot, Dibón, Hazer, Nimrá, Jezbón, Elalé, Zeban, Nebo y Beón, las conquistó el Señor para el pueblo de Israel, y son apropiadas para la ganadería de tus siervos. Si nos hemos ganado tu favor, permítenos tomar esas tierras como heredad. No nos hagas cruzar el río Jordán. Entonces Moisés le dijo a los rubénitas, y a los gaditas. ¿Les parece justo que sus hermanos vayan al combate mientras ustedes se quedan aquí sentados? Los israelitas se han propuesto conquistar la tierra que el Señor les ha dado. ¿No se dan cuenta de que esto los desanimaría? Esto mismo hicieron los padres de ustedes cuando yo los envié a explorar la tierra de Cades, Bernea. Fueron a inspeccionar la tierra en el valle de Escol, y cuando volvieron, desanimaron a los israelitas para que no entraran en la tierra que el Señor les había dado. Ese día el Señor se encendió en ira y juró, Por no haberme seguido de todo corazón, ninguno de los mayores de veinte años que salieron de Egipto verá la tierra que juré darles a Abraham, Isaac y Jacob. Ninguno de ellos la verá, con la sola excepción de Caleb, hijo de Jefone, el Kenisita, y Josué, hijo de Nun, los cuales me siguieron de todo corazón. El Señor se encendió en ira contra Israel y lo hizo vagar por el desierto cuarenta años, hasta que murió toda la generación que había pecado. Y ahora ustedes, caterva de pecadores, vienen en lugar de sus padres para aumentar la ira del Señor contra Israel. Si ustedes se niegan a seguir al Señor, Él volverá a dejar en el desierto a todo este pueblo, y ustedes serán la causa de su destrucción. Entonces ellos se acercaron otra vez a Moisés y le dijeron, Vamos a construir corrales para el ganado, y a edificar ciudades para nuestros pequeños. Sin embargo, tomaremos las armas y marcharemos al frente de los israelitas, hasta llevarlos a su lugar. Mientras tanto, nuestros pequeños vivirán en las ciudades fortificadas, que los protejan de los habitantes del país. No volveremos a nuestras casas, hasta que cada uno de los israelitas haya recibido su heredad. Nosotros no queremos compartir con ellos ninguna heredad al otro lado del Jordán, porque nuestra heredad está aquí, en el lado oriental del río. Moisés les contestó, Si están dispuestos a hacerlo así, tomen las armas y marchen al combate. Crucen con sus armas el Jordán, y con la ayuda del Señor luchen hasta que Él haya quitado del camino a sus enemigos. Cuando a su paso el Señor haya sometido la tierra, entonces podrán ustedes regresar a casa, pues habrán cumplido con su deber hacia el Señor y hacia Israel. Y con la aprobación del Señor, esta tierra será de ustedes. Pero si se niegan, estarán pecando contra el Señor, y pueden estar seguros de que no escaparán de su pecado. Edifiquen ciudades para sus pequeños, y construyan corrales para su ganado, pero cumplan también lo que han prometido. Los gaditas y los rubenitas le dijeron a Moisés, Tus siervos harán tal como el Señor lo ha mandado. Aquí en las ciudades de Galahad, se quedarán nuestros pequeños, y todos nuestros ganados y rebaños. Pero tus siervos cruzarán con sus armas el Jordán, para pelear a la vanguardia del Señor, tal como Él lo ha ordenado. Así que Moisés dio las siguientes instrucciones al sacerdote Eleazar, y a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de las familias patriarcales de las tribus de Israel. Si los gaditas y los rubenitas, armados para la guerra, cruzan el Jordán con ustedes, y conquistan el país, como el Señor quiere, ustedes les entregarán como heredad la tierra de Galahad. Pero si no lo cruzan, ellos recibirán su heredad entre ustedes en Canaán. Los gaditas y los rubenitas respondieron, Tus siervos harán lo que el Señor ha mandado, tal como Él lo quiere. Cruzaremos armados delante del Señor a la tierra de Canaán, pero nuestra heredad estará de este lado del Jordán. Entonces Moisés entregó a los gaditas y rubenitas a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sijón, rey de los amorreos, y el reino de Oj, rey de Bazán. Les entregó la tierra con las ciudades que estaban dentro de sus fronteras, es decir, las ciudades de todo el país. Los gaditas edificaron las ciudades de Dibón, Atarot, Aroer, Atarot-Zofán, Haser, Yogbea, Ben-Nimrá, y Bet-Aran. Las edificaron como ciudades fortificadas, y construyeron corrales para sus cerraños. También edificaron las ciudades de Esbón, Elalé, Quiriatallín, Nebo, Baal-Megón, y Sibma, y les cambiaron de nombre. Los descendientes de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galahad, y la conquistaron, echando de allí a los amorreos que la habitaban. Entonces Moisés, entregó Galahad a los Maquiritas, que eran descendientes de Manasés, y ellos se establecieron allí. Yair, hijo de Manasés, capturó algunas aldeas y les puso por nombre, Javot-Yair. Nova, capturó Kenat y sus aldeas, y a la región le dio su propio nombre. Números, Capítulo 33 Cuando los israelitas salieron de Egipto bajo la dirección de Moisés y de Aarón, marcharon ordenadamente como un ejército. Por el mandato del Señor, Moisés anotaba cada uno de los lugares donde partían y a dónde llegaban. Esta es la ruta que siguieron. El día 15 del mes primero, un día después de la Pascua, los israelitas partieron de Ramsés, marcharon desafiantes a la vista de todos los egipcios, mientras estos sepultaban a sus primogénitos, a quienes el Señor había herido de muerte. El Señor también dictó sentencia contra los dioses egipcios. Los israelitas partieron de Ramsés y acamparon en Sukkot. Partieron de Sukkot y acamparon en Etam, en los límites del desierto. Partieron de Etam, pero volvieron a Pi-Ajirot, al este de Baal-sefón, y acamparon cerca de Migdol. Partieron de Pi-Ajirot y cruzaron el mar hasta llegar al desierto. Después de andar tres días por el desierto de Etam, acamparon en Mara. Partieron de Mara con dirección a Elim, donde había doce fuentes de agua y setenta palmeras, y acamparon allí. Partieron de Elim y acamparon cerca del Mar Rojo. Partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Partieron del desierto de Sin, y acamparon en Dof-Kah. Partieron de Dof-Kah y acamparon en Al-Uz. Partieron de Al-Uz y acamparon en Refidín, donde los israelitas no tenían agua para beber. Partieron de Refidín y acamparon en el desierto de Sinaí. Partieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kiborot-Atabá. Partieron de Kiborot-Atabá y acabaron en Hazerot. Partieron de Hazerot y acamparon en Ritmá. Partieron de Ritmá y acamparon en Rimón-Pérez. Partieron de Rimón-Pérez y acamparon en Libná. Partieron de Libná y acamparon en Rizá. Partieron de Rizá y acamparon en Zelata. Partieron de Zelata y acamparon en el monte Zéfer. Partieron del monte Zéfer y acamparon en Haradá. Partieron de Haradá y acamparon en Maquelot. Partieron de Maquelot y acamparon en Tahad. Partieron de Tahad y acamparon en Terach. Partieron de Terach y acamparon en Mitka. Partieron de Mitka y acamparon en Hasmoná. Partieron de Hasmoná y acamparon en Macerot. Partieron de Macerot y acamparon en Bené-Yacán. Partieron de Bené-Yacán y acamparon en el monte Gidgad. Partieron del monte Gidgad y acamparon en Hotbata. Partieron de Hotbata y acamparon en Aboroná. Partieron de Aboroná y acamparon en Esión-Geber. Partieron de Esión-Geber y acamparon en Cádiz, en el desierto de Sin. Partieron de Cádiz y acamparon en el monte Or, en la frontera con Edom, al mandato del Señor. El sacerdote Harón subió al monte Or, donde murió el día primero del mes quinto, cuarenta años después de que los israelitas habían salido de Egipto. Aarón murió en el monte Or a la edad de ciento veintitrés años. El rey cananeo de Harad, que vivía en el Negev de Canaán, se enteró de que los israelitas se acercaban. Partieron del monte Or, y acamparon en Salmona. Partieron de Salmona, y acamparon en Punón. Partieron de Punón, y acamparon en Obot. Partieron de Obot, y acamparon en Iye-Abarín, en la frontera con Moab. Partieron de Iye-Abarín, y acamparon en Dibón-Gad. Partieron de Dibón-Gad, y acamparon en Almón-Diblayatín. Partieron de Almón-Diblayatín, y acamparon en los campos de Abarín, cerca de Nebo. Partieron de los montes de Abarín, y acamparon en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó. Y acamparon a lo largo del Jordán, desde Bet-Yesimot, hasta Abel-Sitín, en las llanuras de Moab. En las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó, el Señor le dijo a Moisés. Habla con los israelitas, y diles que, una vez que crucen el Jordán, y entren en Canaán, deberán expulsar del país a todos sus habitantes, y destruir a todos los ídolos e imágenes fundidas que ellos tienen. Ordenales que arrasen todos sus santuarios paganos, y conquisten la tierra y la habiten, porque yo se la he dado a ellos como heredad. La tierra deberán repartirla por sorteo, según sus clanes. La tribu más numerosa recibirá la heredad más grande, mientras que la tribu menos numerosa recibirá la heredad más pequeña. Todo lo que les toque en el sorteo será de ellos, y recibirán su heredad según sus familias patriarcales. Pero si no expulsan a los habitantes de la tierra que ustedes van a poseer, sino que los dejan allí, esa gente les causará problemas, como si tuvieran clavadas astillas en los ojos y espinas en los costados. Entonces yo haré con ustedes lo que había pensado hacer con ellos.